En la mañana me encontraba checando mi bandeja de entrada y me encontré con un correo bastante curioso y es que parece ser que Kavak ya va a empezar a subastar sus autos, pero no nada más los va a subastar, quiere abrir como un tipo mercado libre, pero de autos en donde tú puedas subir tu vehículo a la venta y alguien que esté interesado en comprártelo te va a prestar como su financiera para que te lo pueda comprar a crédito. No sé, está bastante curiosa toda esta información que llegó al correo. Vamos a checar toda la información que viene en el correo y vamos a analizar punto por punto porque la verdad es que sí está curioso todo este nuevo modelo de negocios que quieren meter Kavak. Explora nuestra oferta de servicios para potenciar tu negocio desde financiamiento, soluciones logísticas hasta mantenimiento y venta de autopartes, aumenta la calidad y rentabilidad de tu inventario con nuestros servicios. Como quieren ofrecer algo que ni ellos mismos han logrado perfeccionar y ya lo quieren ofrecer para que los talleres o los lotes lo ofrezcan a sus clientes. Entonces ahí sí, todo lo demás había estado bien. Aquí sí, mira, punto malo. Probablemente se dieron cuenta que tratar directamente con el cliente en México es un pedo y la compra y venta de autos en México es un pedo. Este punto también está súper interesante porque nos dice que Kavak ya no va a ser un B2C, sino se está volviendo en un B2B que es business to business, negocio que le venda negocio y ellos pues ya se deslindan de la responsabilidad con el cliente. Pues miren, este es el correo que llegó, dice eleva tu negocio, participa en subastas digitales en Kavak Aliados. Esto fue por lo que me llamó la atención y decidí abrirlo y bajamos un poquito más y vemos que dice transforma el futuro de tu negocio con Kavak Aliados. Nos vemos una foto del Checo Pérez y nos dice nueva plataforma exclusiva para profesionales automotrices. Renueva tu inventario y maximiza tu rentabilidad. Asegura los mejores vehículos en nuestras subastas. Catálogo directo, registrarse. Ahorita le vamos a dar aquí en registrarse. Y dice las ventajas de ser aliados, subastas digitales. Participa de manera 100% remota y aprovecha los mejores precios para la reventa. Usa nuestro reporte de inspección para conocer el auto y recibe la unidad en menos de 3 días. Y más abajo dice Marketplace. Agrega un canal de venta para tus autos con cientos de compradores. Te damos la mejor visibilidad para que tu inventario destaque. Esto es lo que se me hace un poco más interesante, lo de que van a abrir el Marketplace. Por lo que se alcanza a ver en la imagen y en la pequeña información es que tú vas a poder subir tu auto a su plataforma y ellos te van a dar toda la difusión que tienen y toda la tecnología que tienen dentro de la plataforma para que tú puedas vender tu auto. Hay que ver cómo funciona, pero de entrada sí se ve bastante interesante. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar a la parte de registrarse y vamos a ver qué información nos da. Dice transforma el futuro de tu negocio con Kavak Aliados. Accede exclusivamente a los mejores vehículos a precios inmejorables en nuestra subasta. Y aquí pues tienes que abrir como un... pues tienes que tener tu sesión. Puedes registrarte o iniciar sesión. En la parte de abajo encontramos las ventajas de ser aliado a Kavak. Regístrate en nuestra plataforma gratis y aprovecha todos los beneficios. Bueno, aquí dice registrarme en nuestra plataforma gratis. Yo creo que se equivocaron. Pero es regístrate en nuestra plataforma gratis y aprovecha todos los beneficios. Subastas digitales. Eleva tu inventario con nuestra plataforma de subastas. Participa remotamente. Establece pujas automáticas. Y consigue los mejores precios. Recibe la unidad con su documentación en menos de tres días. Marketplace. Entra al Marketplace más grande de México. Agrega un canal de ventas para tus autos con cientos de compradores. Te damos la mejor visibilidad y las herramientas para que tu inventario destaque. Aquí lo que quieren hacer es que tú subas tu vehículo a su plataforma y ellos te dan toda la difusión. Recordemos que Kavak mete un dineral tanto en Google Ads como Meta Ads, que es Facebook, Whatsapp y Instagram. Entonces ellos tienen muchísimo tráfico. Ellos gastan miles y no miles, gastan millones de pesos al mes en esta publicidad, en AdWords, como les digo, en Facebook. Entonces, pues ellos llevan muchísimo tráfico a su página. Entonces yo siento que lo que están haciendo es que ahora quieren aprovechar todo ese tráfico y te lo van a vender a ti. O sea, por ejemplo, te van a decir, no, pues tengo un paquete que le damos difusión a tu auto por mil pesos. Y lo que eso sí tienen ellos es que los de Kavak son unos maestros en el marketing y seguramente su personal de ads son profesionales. Entonces siento que ellos te van a ayudar como a conectar. No sé si tú tienes un Jetta 2006, 2007, te van a ayudar a conectar con un güey que está buscando ese auto. O si tú tienes, por ejemplo, una versión, un Clio Sport 2015, un Clio RS, y alguien está buscando un Clio RS, como que te van a ayudar a conectarlo más rápidamente mediante su conocimiento en ads. Pues recordemos que Kavak no está registrado como una empresa de compra y venta de autos. Ellos están registrados como una empresa de tecnología y su fuerte es la tecnología. Entonces siento que ahí va a estar chido. Van a querer competir contra Mercado Libre y contra el Facebook Marketplace. Lo más seguro es que vaya a tener un costo. Aquí todavía no dice si va a costar anunciar tu auto en su plataforma, pero lo más seguro es que sí vaya a tener un costo. Pues como les digo, para aprovechar, ya tienen todo el tráfico, ya tienen toda la tecnología. Pues ahora van a sacar billete. Y aquí vemos otro de los puntos que también está interesante, que dice servicios integrales. Explora nuestra oferta de servicios para potenciar tu negocio, desde financiamiento, soluciones logísticas, hasta mantenimiento y venta de autopartes. Aumenta la calidad y rentabilidad de tu inventario con nuestros servicios. Este punto también está súper interesante porque nos dice que Kavak ya no va a ser un B2C, sino se está volviendo en un B2B, que es business to business, negocio que le venda negocio. Entonces a lo mejor Kavak ya se dio cuenta que es un pedo venderle a la gente, que es un pedo tratar con los clientes. Entonces ahora le quiere vender. Ya tienen toda la infraestructura, llevan años desarrollando la infraestructura. Su página web está súper bien diseñada, todo esto que han invertido en tecnología. Pero yo creo que se dieron cuenta que con los clientes no conviene mucho tratar directo. Entonces quieren utilizar toda esta infraestructura, pero ahora para venderle a lotes, para venderle a gente que se dedica a la compra y venta. Por ejemplo, no sé, tú quieres reparar un carro. Ellos tienen talleres inmensos. Entonces ahora como de, güey, pues tráeme tu carro a reparar. También tienen pulidores. Entonces, ¿quieres pulir, güey? Pues tráemelo a pulir, güey. Yo te lo entrego ya pulido, güey. No te caben tus carros. Te presto mis bodegas para que guardes tu inventario. Entonces está súper interesante porque Kavax se quiere volver. Estamos viendo como una transformación, güey. Entonces ellos algo descubrieron que van a transformar completamente el negocio. Y estas tres opciones que nos están dando, la de subasta, la de marketplace y la de servicios integrales, pues en realidad lo que estamos viendo es una transformación del negocio, güey. Probablemente muy pronto ya no le vendan a la gente directamente, sino ya empiecen a vender como empresas y ellos pues ya se deslindan de la responsabilidad con el cliente, ¿no? Ya cualquier pedo, pues échale el pedo a la empresa que te lo vendió, güey. Yo solamente brindo otro tipo de servicios a estas empresas. Está bastante interesante esto que está haciendo Kavax. Más abajo aquí vemos que dice impulsa tu negocio con financiamiento, soluciones financieras que te llevan más lejos, plan de piso, accede a crédito para tu inventario, financiamiento para tus clientes, ofrece planes de crédito y gana en las comisiones. Este otro punto también está muy interesante porque, pues, Kavax te va a ofrecer como, güey, yo ya desarrollé mi financiera, güey, ya tengo Kavax Capital o Kumo, no me acuerdo cómo se llama, güey, pero pues debe ser un pedo hacer una financiera. Entonces es como de, güey, pues te la presto, güey, regístrate conmigo y yo te doy el crédito para tu cliente, güey. Y así, pues, tú vendes más y yo me llevo la mochadita de, pues, de los intereses, ¿no, güey? Y ahí ganan, ganan ambos. O sea, gana el, gana el dueño del lote, güey, o el dueño de la empresa que vende autos usados y ganan los de Kavax. Porque es más fácil que alguien te compre una nave, güey, cuando es a crédito, que si es en efectivo, güey. Entonces, pues, ahí a lo mejor vas a aumentar el volumen de ventas y, pues, Kavax va a aumentar su volumen de financiamientos, güey. Ahí, pues, lo que hay que ver es cómo le van a hacer para asegurar el pago, ¿no? A lo mejor te van a meter el GPS como lo hacen directo en Kavax o no sé, güey. A ese también está interesante. Estaría bueno meternos más a fondo a investigar qué pedo. Vemos soluciones integrales para el mercado automotriz. Este servicio, supongo que, por ejemplo, tú tienes tu lote de autos, tienes 10 autos, güey, y se los vas a poder mandar a Kavax. O Kavax te va a mandar, no sé, 3 personas a tu lote y ellos te van a empezar a detallar tu vehículo, güey. Porque eso sí, son muy buenos en... A mí las dos veces que me han pulido mi auto ahí en Kavax, la neta es que sí son muy buenos, güey. Entonces, yo creo que ahora van a empezar a ofrecer ese negocio, güey, para que vaya gente especializada de Kavax a los diferentes lugares y, pues, te dejen tus autos como nuevos, güey. No, neta que está, neta que está muy cabrón, está muy cabrón lo que quieren hacer, está, está muy perro, porque van a transformar, se están, se están transformando, güey, se están transformando a lo mamón, güey. Traslados y almacenamiento, soluciones logísticas de almacenamiento a tu medida. Este es otro, este es otro que también está cagado, está curioso, pues, ellos invirtieron quién sé cuántos millones en hangares, en bodegas, un chingo de sucursales. Entonces, ahora le quieren sacar provecho, güey. Ah, pues, a ti ya no te caben. A ver, güey, ven y te rento el espacio. ¿Quieres guardar tus naves aquí? Ven y te las rento, güey. Entonces, este, pues, ya le van a empezar, van a empezar a mover el billete que a lo mejor tenían parado. De nada le servía tener mucho espacio y a lo mejor luego ya no tenían tanto inventario. Y ahorita, pues, a lo mejor la renta de estos lugares, pues, ya se va a pagar sola con lo que ellos vendan, esos lugares de almacenamiento, güey. Mantenimiento y garantía, servicios de mantenimiento y cobertura para completar los productos que puedes vender a tus clientes. Este punto, si ya no se me hace tan bueno, porque, pues, caba como que, como que cogea de la parte de las garantías y los mantenimientos. Entonces, ellos lo que quieren hacer es venderte, venderte a ti, lotero, que tú les des garantías a tus clientes y ellos puedan, este, ofrecerles esas garantías. Pero, pues, ahí sí, sí, la neta, cómo quieren ofrecer algo que ni ellos mismos han logrado perfeccionar y ya lo quieren ofrecer para que los talleres o los lotes lo ofrezcan a sus clientes. Entonces, ahí sí, todo lo demás había estado bien. Aquí sí, mira, punto malo porque, pues, ni ellos lo han logrado. Entonces, cómo vas a ofrecer algo que ni siquiera tú has logrado. Esta es toda la información que tenemos del nuevo plan de negocios que quiere implementar Kavak. Dejando un poco atrás si cumplen, si no cumplen, si son buenos, si son malos, si tienen problemas con garantías, si sus métodos de cobranza no son los mejores del mercado. Algo que sí tienen es que son cocos y les gira la ardilla muy cabrón. Entonces, probablemente se dieron cuenta que tratar directamente con el cliente en México es un pedo y la compra y venta de autos en México es un pedo. Pero, pues, ya tienen toda la infraestructura, tienen toda la tecnología. Entonces, por eso siento yo que están abriéndole la puerta a la competencia. Así como de, güey, todos los loteros, gente que se dedica a la compra y venta. Mira, te presto toda mi infraestructura, te doy todo mi conocimiento en tecnología, te cobro una pequeña comisión, pero tú hazte cargo del cliente final, güey. O sea, yo ya no quiero tratar con el cliente final. Tú encárgate de las garantías, tú aviéntate el pedo contra ellos. Yo simplemente hago lo que sé hacer, que es la tecnología, los adwords, la publicidad y tú hazte bola. ¿Cómo ven este tema? Yo en lo personal siento que el futuro de Kavak es convertirse en un marketplace especializado en autos. Ya no se van a meter en el pedo de venderle directamente al cliente y de aventarse las garantías. Se lo van a dejar a otras empresas, a otros güeyes que se quieran aventar ese pedo. Y ellos se van a enfocar directamente en lo que saben hacer mejor, que es la tecnología, la publicidad y toda esta experiencia digital en la compra y venta de autos. Pero pues lo más importante aquí es, ¿tú qué opinas? ¿Qué crees que vaya a ser el futuro de Kavak? ¿Y por qué crees que hayan hecho este cambio en su plan de negocios, güey? Te quiero escuchar aquí en los comentarios, vamos a discutir este tema.